El día en el que fueron instalados estos cuatro postes de energía, los vecinos de este sector del barrio Villareli, segunda etapa, creyeron que por fin pondrían freno a la oscuridad en la que viven desde hace dos décadas y tres largos años, pero la verdad se resume en un viejo adagio, de aquello nada. La oscuridad aquí en esta parte se presta para que parejitas vengan de noche, se sientan ahí, se besan, traen cerveza y todo. Fue afectada porque hace falta el alumbrado público, acá hay cuatro postes en este sector, no hay luz y para uno dejar toda la noche las luces de la casa prendida se hace mucho consumo, entonces para eso pagamos un alumbrado público para que por favor vengan y pongan las farolas que hacen falta. Las más de 50 familias que viven en este populoso lugar de la Comuna 7 alegan que de nada les ha servido el pago puntual de la factura. O las mil y una cartas de solicitud que han tramitado de dependencia en dependencia para que por fin el alumbrado que cancelan y que puntualmente les facturan iluminen la penumbra en la que viven y sobreviven, escuchen por qué. Los culebras cada rato matamos y arañas y de todo y no, y es que uno paga el servicio es para tenerlo. Por eso la noche en el barrio Villarelli, segunda etapa, se vive como en el campo, con linterna en mano. Sí señora, así nos toca.